Para el cineasta mexicano Arturo Ripstein, las palabras fundamentales de su carrera son suerte y contumacia, pues de otra manera no hubiera logrado una trayectoria de una cincuentena de películas con múltiples premios. Hay dos factores en mi carrera que han sido para mí fundamentales. Uno es la buena suerte y el otro es la contumacia, es seguir adelante, no importa qué, no importa cómo y todo al final de cuentas se justifica. Ripstein se encuentra en España donde recibió junto con la actriz Marisa Paredes, a quien dirigió en sus películas Profundo Carmesí y El Cornel no tiene quien le escriba, la espiga de honor de la 62ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. El personaje que estaba descrito, imaginado, pensado, era formidable porque iba muchísimo más allá de lo que yo suponía que podía hacerse. El talento y la elegancia son dones de los dioses del cine. El único secreto es trabajar y trabajar con rigor y trabajar con directores que sepan realmente qué pueden sacar de ti y que incluso en ese misterio, que es siempre una película, te descubran cosas que tú misma ignoras. Con información e imágenes de Adela Maxwini, enviada Notimex.